Bueno, bienvenidos de nuevo a Genshin Impact Y tenemos un nuevo evento web Estos eventos fáciles, cortos Que salen de vez en cuando Con recompensas gratuitas Que suelen ser protogemas, o muebles, o cosas así En este caso, no estoy seguro de cuáles son las recompensas La verdad Pero bueno, es bastante simple Para empezar, el evento va a estar disponible A partir de hoy, hasta el 3 de julio Entonces, tienen bastante tiempo Para poder completarlo Y solo requiere rango aventura 10 o mayor Lo único que tenemos que hacer en el evento Es fabricar las partes de un barco Cada parte se va a tardar una hora en fabricar Y vamos a tener una oportunidad de base al día Entonces podemos todos los días entrar y fabricar alguna Para conseguir más oportunidades Vamos a simplemente entrar acá arriba a la derecha Y vamos a Completar estas misiones Vamos a completar Y bueno, ahí me dan otra oportunidad para hacer esto Entonces, fabricamos Y entonces ya iríamos fabricando cada uno Yo no sé por qué de base tuve dos Pero en un principio supone que solo podemos tener un máximo de 3 oportunidades Al día Supongo que si hago esto ya no me va a dar más Pero bueno, no sé Y bueno, entonces Bueno, en una hora ya tendría Las primeras 3 partes del barco Fabricadas Son varias fases Como pueden ver acá dice Fase 1 Después van a haber varias fases De hecho creo que eran en total Sí, 3 fases Como dice por acá Y bueno, simplemente es eso Acortarse de meterse todos los días Y gastarse todos los intentos Para fabricar partes del barco Pero bueno, eso sería básicamente todo Si quieren dar like, compartir, suscribirse Se agradecería muchísimo De nuevo, recuerden que les dejo la página en la descripción Para que puedan meterse y jugar al evento Y hasta la próxima